¡Mérez! ¡Bienvenido! Gracias. Una de las mejores raquetas del mundo, señores, actuales. Que tenemos un desafío que algún año lo vamos a cumplir. ¿Eh? Antes de retirarnos. El desafío de hacer un... Ah... Un ida y vuelta. ¿Se animará? No, se ha traído. Pero me juega con la mano izquierda. De hecho, me juega con la... Así me juega. Él dice que no, pero... ¿Cómo está, Diego? Se está esperando que camine con bastón para poder ir. La verdad, esto viene hace no sé cuántos años, este desafío. Puede ser que está esperando el desafío. ¿Te da este año? No falta nadie para el Uruguay Open, para alguna exhibición, para ir a pasar vergüenza, alguno no... ¿No falta nadie? ¿De acá? ¿De este... ¿Y el Coco? El partido de las estrellas de tenis. Claro. Mirá, esta invitación ya lleva unos cuantos años. Coco, no sé si es que se está preparando en secreto. Pero parece que este año hay chance. Parece que se da, eh. Parece que hay chance. Puede llevar a Coco Chauwe, puede llevar a un Diego Forlán, que anda bien. ¡Uh, Diego Forlán que está... Puede llevar a un... ¿Dejó el fútbol que está dedicando o no? Ojo con Diego Forlán, eh. ¡Upa! Viste que viene... Ha jugado ya un par de torneos internacionales, le ha ido muy bien. Y conociéndola a Diego, sigue entrenando como un loco todos los días. Y bueno, ahora yo no voy a adelantar nada, pero puede... Tiene ganas de hacer algo, pero ya veremos. ¡Qué lindo! ¿Cómo viene la organización? Mirá, viene bien. La verdad es que son... Este es el año 23. ¡Uf! Así que imagínate. Ya... La verdad que el evento ha ido creciendo en los últimos años. Ha ido... Aumentó los premios, eso, al doble. Hoy en día reparte 132 mil dólares en premios. 100 puntos para el que gana el torneo. Este... Eso hace atractivo, cada vez más atractivo, para mejores jugadores que se acerquen. Y para contarle a la gente, ¿cómo se logra eso, no? Que tenga más puntos, que tenga... O sea, es un trabajo, me imagino, de mucho tiempo. Sí. Por supuesto que es con recursos. Y sobre todo, a nosotros, en esta ocasión, nos dieron como un premio. O sea, primero porque... Porque, bueno, notan el esfuerzo que hacemos año a año y presentamos un torneo de unos estándares altos para lo que es el Challenger Tour. Y hace dos, tres años, nos dijeron, Diego, nosotros te vamos a ayudar. La ATP, que es la organización de... Claro. ...que rige el tenis mundial. Claro. Nos dice, te vamos a apoyar para poder pasar a otro nivel de torneo. Porque la verdad que todo lo que hacen ahí se merece tener un torneo... Pasar al siguiente nivel. ...y de mayor categoría. Ahí va. A ver, nosotros contamos con las instalaciones del Carrasco Lontenis que, mirá, son una maravilla para hacer este evento. Es la realidad. Entonces, eso facilita mucho. A los jugadores les encanta venir. Fijate que... ¿Quiénes vienen para esta edición? Digo, ¿algún nombre que puedas tirar que ya esté confirmado? Mirá, la lista cierra tres semanas antes. Porque la gente cree que uno va y vas invitando a uno al otro. Esto... Vos te anotás, ¿no? Se anotan. Los jugadores tienen para anotarse hasta tres semanas antes. Y ahí sale la lista. ¿Quiénes son los que juegan? Y los 23 mejores del ranking que se hayan anotado. Después tenés la posibilidad de invitar a algún jugador. Tenés tres invitaciones. Que, por ejemplo, este año va a jugar Coco. No sé vos, Diego. Yo para el tenis lo practiqué en el Club Iguá de chico y después como que... Después dejaste. ¿Vos lo dejaste a él o él te dejó a vos? Ni de vuelta fue. No, yo lo dejé a él. Pero podés invitar a un Pablo Cuevas, por ejemplo. Bueno, bueno, buena pregunta. La verdad que sería un gusto. Pablo siempre tiene las puertas abiertas en el Uruguay Open. Sería hasta lindo que se pudiera retirar... Pero qué mejor momento que Pablo Cuevas, que ahora anunció su retiro del tenis... Y lo haga en casa. Que lo haga en la casa del tenis, que es el carrasco del tenis. Que está full tenis es Diego Forlán también. Sí. Y justamente... Bueno, lo de Pablo está re-invitado. La verdad que sería un honor. Pero bueno, ya veremos si le encaja. Diego Forlán, siempre estuvimos hablando ahí, bobeando un poco, nada oficial. Y él... Claro, él es muy exigente con sus cosas. No es que tampoco quiere ver dónde está parado para ver si se siente... Sí le da para ir. Pero sería un golazo. ¿Cuántas personas trabajan en la organización, más o menos? ¿Tenés un cáliz? Durante el torneo son unos cuantos. Somos más de 100. Sumando desde jueces de línea. Son unas 120 personas. Son unas cuantas. En la previa no somos tantos. Pero yo lo que hago, empiezo... Apenas termina el torneo, yo ya empiezo a preparar el balance de lo que ocurrió y para entregarla a los esposos. Y después viene fin de año, enero, 15 de enero, pero el 20 de enero ya estoy ahí machacando de hueco. Otra vez el modo. Porque son... El costo del evento son más de 400 mil dólares. Entonces es una platita. Y hay que salir a buscarla con tiempo. Decir que la verdad es que siempre intentamos año a año darle como un poco más al patrocinador. Y llevamos empresas que nos vienen acompañando desde hace 23 años algunas. Cuando todavía este evento no tenía la dimensión que tiene hoy. No tenía, exacto. Y la verdad que ha ido... Pero, no sé si te acordás, nosotros arrancamos con este evento en el año 98, pero justo con la camada esa de Nalbandián, Gaudio, Coria... La época de Oro, sí. La época, sí, de los... No sé cómo era. Me acuerdo porque recuerdo, mirá si seré careta, de haber transmitido un Uruguay Open. Si no fue uno de los primeros, debe haber sido el segundo o el tercero. Me acuerdo, nos pusieron una cabinita. Ah, sí, puede ser. Arriba, en el carrasco de un tenis. Entonces, no recuerdo con quién lo hicimos, pero... Bueno, no quiero... No es por la duda, no quiero nombrar gente. ¿Y qué días son? ¿Esto es toda una jornada? Este año es del 11 al 17 de noviembre. Los partidos centrales son a las 8 de la noche. Pero uno puede ir, estar ahí, food track... Sí, hay de todo. Ahí hay de todo. Es una experiencia. Ahí va, es toda una experiencia. Obviamente, son pocos los que pueden ir a las 3 de la tarde y quedarse hasta las 11 de la noche. Pero si querés ver 2, 3 horas de tenis, te arrimás a las 7 de la tarde, ves los dos partidos centrales, después vas y te tomás algo, cerramos la calle, ponemos unos food tracks, están los stands comerciales con juegos. Es toda una experiencia, creo. Y es el momento del año donde podés ver tenis, de verdad. Claro, el tiempo divino. Sí, el tiempo ya empieza a acompañar. Si no, tenés que viajar, viste, para ver tenis, que obviamente hay en el mundo, pero estando acá. Fíjate que el año pasado, el que ganó el torneo, otra cosa que es el Uruguay Open, es el trampolín de las estrellas. Allá es un lugar donde vienen muchos de los campeones, enseguida, después, ganan en el torneo y al poco tiempo los ves metidos entre los 50, entre los 30, mejor el mundo. El año pasado, el chico que ganó, Facundo Díaz Acosta, que es el que anda por una foto, el que tiene ahí. A los dos meses, gana el torneo, la Argentina Open, un torneo donde jugó Alcaraz, va, brinca, y unos cuantos más. O sea, después la gente te dice, ay, este chico, claro, lo vi, y cuando lo ves, todavía no tiene el nombre. Claro. Vos nombrás a alguno, pero Juan Martín del Potro también estuvo. Bueno, ganó Juan Martín del Potro, ganó muchas veces Cuevas, Schwarzman, vino Coria. ¿Estrañás la época de la competencia? Extraño cuando miro ahora los premios que hay, que se multiplicaron por 20 de mi época. Y es lo mismo que pasa en los jugadores de fútbol. No solo extraño, se me caen unas lágrimas. ¿Por qué no nací, no? 30 para atrás. Sí, un poquito más tarde. Y tu amor por el tenis, pero siempre viene de familia. Mirá, mi padre fue campeón nacional, después mi tío fue siete veces campeón, mis primos. Es un tema familiar. ADN total. Totalmente. En aquella época, mi padre me fabricó una raqueta de madera para empezar con un carpintero, porque no había raquetas de niños en esa época. Hoy vos vas a la tienda y decís, ¿cuánto mides, cuánto pesas? Sí, sí, todo. Tiene el brazo largo, el brazo... Hay otras facilidades. Pero creo que todo eso lo hizo aún más atractivo. Claro. Más divertido. ¿Cuánta gente esperan, Diego? Mirá, al torneo van unas 14.000 personas. Otra cosa importante. A ver. Para este año. La ATP nos eligió, entre los 160 challengers que hay en el mundo, eligió a 36 para hacer el programa esto que se llama Showcase. ¿En qué consiste? En que la ATP se encarga de la producción de 23 partidos. Nosotros, hasta el año pasado, pasábamos las semifinales y la final por ESPN, por Star Plaza. ¿Y ahora va? Ahora, ahora va del día uno, van 23 partidos por Disney Plus, las finales van ahí por ESPN y vamos a mechar algunos otros partidos. O sea que esto hace que... Sí, sí. Bueno, que va para toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Mostar nuestro país. Yo creo que antes de la temporada Uruguay, ¿viste? No, no, y que se vea la importancia y el trabajo que hacen ustedes y justamente que se vea reflejado, ¿no? Sí. La verdad que ahí es un salto importante y es un retorno mayor que le das a todos los patrocinales, al país también, porque antes de la temporada poder estar en los hogares, no sé qué cantidad de hogares en Latinoamérica, promocionando Uruguay. Y siempre mantuve el nombre Uruguay Open a pesar de que muchas veces me han dicho, che, pará, ¿viste? Tomá, ¿por qué no le ponemos el no sé qué Open? Digo, no. Vamos a mantener Uruguay Open y creo que tiene más peso. Totalmente. Bueno, hablábamos de Cuevas, ¿no? Que está anunciando su retiro. ¿Jóvenes promesas uruguayas? Bueno, este año tenemos a Roncadeli, que le ha ido mejor que nunca. Hace poco, no sé si leíste, que le ganamos a Bolivia en Bolivia, dieron un patacazo a los muchachos. Roncadeli ganó como 3, 4 torneos este año, está con su mejor ranking. La verdad que sería una alegría volver a tener un uruguayo. Pablo ganó tres veces, ganó ya muchos partidos. Pero tener un uruguayo que avance, y que porque obviamente a la gente del público en general le gusta, además de ver los extranjeros, pero si tenés un representante... Claro, ¿y vos ves que van creciendo los jóvenes que quieran participar más? Lamentablemente no podemos hablar en plural, así como decís, porque es con cuentagotas. ¿Y eso por qué? Pero bueno, ahí va. La pregunta está bien. Yo el otro día leí que, no sé, en el fútbol, no sé si... Corríjame, pero puede ser que haya 100.000 niños, 80.000 niños que juegan en el baby football. O más. O más, ¿no? Está, ponele, 100.000 o 100.000. ¿Cuántos hay que jugar al tenis? Imaginate, de 100.000, vos haces un embudo y vas haciendo filtro, 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 hasta que en los últimos 20 te salen todos los monstruos. Llega el 1%. Está, llega el 1%. Pero del 100.000, llegan unos cuantos, digo. En el tenis, nosotros arrancamos con 5, 4 o 5 que dicen, che, me voy a dedicar al tenis. Tenés que tener mucha, mucha suerte para que uno de esos 5 se destaque. Se destaque. Se dedican la condición. Falta, falta que llegarle al... El tenis tiene que llegar a los barrios. Se llama democracia. Yo sé que es una... Pero, pero... Lo que pasa es que está tirado como un deporte elitista. Claro. Y como el golf. Es un deporte elitista. Sí, pero vos fijate que en Argentina, que no está muy lejos, vos sabés la cantidad de gente que juega en Argentina. Más de 2 millones de personas juegan al tenis en Argentina. ¿En dónde? ¿En clubes que pagan fortunas? No, hay canchas públicas ahí. Claro, en las plazas. Podés ir a mil... O sea, es que podría ser una política más de Estado. Son muchos millones más y tienen muchas canchas, cosa que acá en Uruguay no tenemos. Por eso. Tienen muchas canchas, por eso. Acá tendría... Ojo, es una ambición, es costosísimo, ¿no? Porque además no es como el fútbol o el básquetbol que de repente vos vas con tu pelota y tirás. Acá necesitas un profe con pelotas, con raquetas. Digo, es más complejo, pero el día que pase eso, ¿por qué no? Los chicos son... Miran mucho hotel, se mira mucho hotel internacional. Pero se pueden empezar con canchas duras también. Cuando yo jugaba en la época del básquetbol, cuando iba a la plaza, no existían los gimnasios con piso flotante. Eran canchas de cemento. Y ahí jugamos al fútbol y jugamos al básquetbol. Entonces el tenis y capaz que en una primera instancia se puede empezar con algo. Pero me pasa de... Terminás compitiendo contra las escuelas, los colegios, que es el fútbol, el handball, el rugby, el básquetbol. Hoy el básquetbol. Debería que fútbol y rugby y el básquetbol se quedan en tercer lugar. Y hoy lo digo con conocimiento porque he hablado con dirigentes de la Federación Uruguaya de Básquetbol que hay una preocupación de cómo el básquetbol ha ido perdiendo lugar. Y estamos hablando del segundo deporte de importancia de nuestro país en los colegios porque la competencia y los niños apuntan para otro lado. Entonces se está intentando en los colegios volver a incentivar que los chicos jueguen al básquet. Y fíjate, es un deporte donde hay un montón de clubes, un montón de gimnasios. Pero como decía él, necesitas una pelota. Exacto. Acá es más lo que necesitan. Sabés otro que ha crecido mucho deporte es el rugby, por ejemplo. Hace 20 años el rugby era muy parecido al tenis. Y también se habla que es un deporte de límites. Esto y lo otro. Todos los colegios tienen rugby ahora. ¿Viste? Y la cantidad... Yo no sé si es porque juegan 15 contra 15, entonces ya son 30 y donde vayan los familiares ya son... De repente se juntan 100 personas mirando partidos y eso se va multiplicando. No sé por dónde... Hicieron las cosas muy bien la gente del rugby y bueno, hasta que al final le dieron el charrúa y ya tienen hasta su propia... Y clasificaron al mundial y han hecho grandes logros. Un poquito de... Empujar un poquito. Diego, repetimos los días y dónde se pueden comprar las entradas. Del 11 al 17 de noviembre las entradas en Ticantel van a estar a partir de la semana que viene. Los precios son muy accesibles. creo que van a estar en 600, 650 pesos. Así que no hay excusa para no venir. Perfecto. Gracias, Diego. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos en noviembre. Te espero... No, te espero antes en la cancha. En esa semana... No quiero excusas. No hay excusa. Y lo vamos a mostrar out vivo. La gente lo tiene que ver. Comprobar. Gracias, Diego. Gracias.